Durante estos días, los ex trabajadores y funcionarios del Ministerio de Salud reciben el pago por jubilación. Marcia Álvarez, directora distrital de Salud, nos dio detalles. Tanto del Código de Trabajo, es decir, los ex trabajadores, como los que pertenecen a los ex funcionarios del distrito. Debemos indicar que desde el año 2014 hasta la actualidad aquí en el distrito, se han jubilado 77 personas, de las cuales con mucha alegría tenemos que decir que 67 funcionarios ya han recibido su bono por la compensación jubilar. Dentro de estos, con un monto aproximado de 2.177.791 dólares que han recibido los funcionarios de acuerdo a los años de trabajo y de acuerdo al monto que a cada uno le tocaba recibir. Por lo tanto, consideramos que el gobierno nacional y el Ministerio de Salud Pública, sobre todo con los jubilados de este distrito, ha cumplido. La funcionaria dio a conocer que a nivel de la provincia, durante estos días, se ha cancelado a 15 empleados que se acogieron a los beneficios de la jubilación. Los que están recibiendo fraccionado el bono. Dentro de estos 15, 5 pertenecen a este distrito. Dos funcionarios de la LOCEB y 3 del Código de Trabajo. Por lo tanto, ya recibieron su primer pago en el mes de agosto, el siguiente será en septiembre, octubre y noviembre para completar todo su bono. Aparte de eso, es importante recalcar que a nivel de las provincias, como nosotros aquí tenemos un gráfico, en donde todas las provincias han recibido el pago, nosotros podemos ver que la provincia de Cañar ha recibido un millón trescientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta dólares en lo que va del año. Y actualmente tenemos que en la provincia del Cañar están ya yendo a recibir 26 personas el bono de jubilación. Por lo tanto, son datos que estamos manejando reales, que estamos informando a la ciudadanía para que ellos puedan acceder a toda esta información. Y seguir recalcando que el Ministerio de Salud Pública, a través del Gobierno Nacional, está cumpliendo con el pago y el bono respectivo. Esto quiere decir que más o menos diez personas están pendientes del pago. Ellos se acogieron a este beneficio en los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Solamente tenemos una persona del año dos mil quince que todavía está por recibir el bono de jubilación. Luego de esto ya son los compañeros que se han jubilado a finales del dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y los que obviamente se están acogiendo a la jubilación durante este año. Tenemos que decir que sí, que a lo mejor el Ministerio ha trabajado más ordenadamente, pero todas las instituciones de todo el Gobierno han recibido el incentivo del bono por jubilación. Es así que al momento ya se han acogido alrededor de mil doscientas personas que se han jubilado a nivel del país a través de estos bonos que el Estado está dando. Se está informando a los compañeros, por ejemplo, ahora tenemos a la primera compañera que ha sido notificada que va a recibir la jubilación a través de estos bonos para que se acerque acá, reciban información, cómo proceder con este bono, cómo ir al IES, cómo negociar o cómo recibir los intereses que le van a dar por este bono mensualmente para que ellos opten por la mejor opción que a ellos les parezca si recibir el bono la mensualidad o poder cambiarlo a través del IES. Se da a conocer que el monto que reciben depende de los años de servicio en los que trabajaron en el Ministerio de Salud Pública. El techo máximo que reciben, por ejemplo, un trabajador que ha cumplido con los años de servicio con la edad son alrededor de setenta y dos, setenta y cinco mil dólares. Y obviamente esto en el Código de Trabajo y en la OCEP reciben alrededor de cincuenta y dos mil dólares. Ese es el techo máximo, eso puede ser menos de acuerdo a los años de servicio. Tenemos una, la primera, la primera funcionaria, exfuncionaria que va a recibir bajo esta modalidad. Obviamente ella todavía tiene sus dudas, está averiguando, está procediendo a realizar todas las averiguaciones para ver si recibe o no recibe de esta manera el incentivo jubilar. Porque esto es un incentivo que inició en el año dos mil doce a pagarse a los funcionarios que pertenecían a la OCEP, puesto que los trabajadores ya cumplían con, ya recibían esta bonificación. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.